Con el objetivo de proporcionar el desarrollo del pensamiento matemático y el aprendizaje de las matemáticas a través de estrategias propuestas en conferencias, webinar, talleres y muestra de experiencias exitosas para fortalecer el desarrollo profesional de las figuras educativas de primaria general, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo lleva a cabo la tercera semana internacional de matemáticas, matemáticas en todo y para todos, del 5 al 9 de diciembre del año en curso. Para esta administración que encabeza el gobernador Julio Menchaca Salazar y para el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, es importante que las y los docentes reciban capacitación constante y reflexionen sobre la importancia de conjugar la práctica real con las orientaciones especialistas, lo que resulte en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas y construir así el hidalgo que queremos. Dentro de las actividades programadas para el día 8 de diciembre destacan el taller que a 10 mil mexicanos les hagan los mandados, los quebrados y las fracciones, impartido por Hugo Rodríguez Carmona, psicólogo y fundador del proyecto Matemáticas sin dolor. Y para el día 9 de diciembre la conferencia magistral Matemagia, la cual será dictada por Andrés Reznik, en donde se reflexionará sobre la importancia de conjugar la práctica real de los docentes con las orientaciones de especialistas para favorecer el desarrollo del pensamiento matemático, la mejora de la enseñanza y aprendizaje de la matemática en el nivel primaria. Cabe hacer mención que las actividades son transmitidas en vivo por la página de Facebook de la Dirección de Educación Primaria General Hidalgo, en punto de las 12 del día. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.